Y el gobierno realizó hoy otro paso para poder utilizar los fondos del segundo compacto de FOMILENIO al presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para su implementación. El canciller de la República fue el primero en llegar al Salón Centroamérica de la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto de ley para la implementación de los fondos de la cuenta del reto de milenio que ha destinado 277 millones de dólares para desarrollar la zona marino-costera del territorio. Que define también los mecanismos a través de los cuales va a operar FOMILENIO la estructura de gobernanza de FOMILENIO, quien es la máxima autoridad en este caso de FOMILENIO. Pero junto al canciller llegaron el secretario técnico de la presidencia, el ministro de Hacienda y otros funcionarios para buscar que los diputados ratifiquen lo más pronto posible el convenio firmado entre El Salvador y Estados Unidos que da vida al segundo compacto y a la vez se dé luz verde a la ley de creación del FOMILENIO II. Se espera que un primer desembolso de 10 millones de dólares llegue en noviembre al país. Con el cual se inicia la preparación de la implementación de todo el proyecto, que lleva inversión extranjera y lleva también inversión pública y es un contenido que seguramente andará rondando los mil millones de dólares. En esta ocasión, presidente de la Asamblea Legislativa en Funciones, doctor Guillermo Mata. Los diputados recibieron el proyecto de ley con entusiasmo porque están seguros de que los proyectos que se llevarán a cabo en la zona costera aumentará la inversión y el empleo en el país. Estamos seguros de que va a mejorar el clima de inversión en nuestro país, que va a mejorar la infraestructura logística. El Salvador se ha comprometido a entregar una contrapartida de más de 88.2 millones de dólares para los proyectos de FOMILENIO II. Walter Morán para Tele2.